Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a repasar el tema de peso. Veremos algunos objetos y vamos a determinar cuáles son pesados y cuáles son livianos. Aquí tenemos estos objetos. Los tres, ¿qué son? Muy bien, tenemos un piano, un sofá y unas pesas para hacer ejercicio. Estos tres elementos son pesados o livianos. Muy bien, chicos. Son objetos pesados en los cuales hay que hacer mucha fuerza para alzarlos. Y tenemos que tener cuidado para que no nos golpeen o nos hagan daño. Ahora tenemos estos otros tres elementos. ¿Qué elementos tenemos en estas imágenes? Muy bien, tenemos unos globos, un peluche y una pluma. Estos elementos son pesados o livianos. ¡Excelente! Son elementos livianos. Eso quiere decir que no pesan mucho. Ahora veamos estas imágenes durante unos segundos y determinemos cuáles son livianos y cuáles son pesados. Listo, muy bien. Ya se nos ha acabado el tiempo. ¿Descubrieron qué objetos son pesados y qué objetos son livianos? Vamos a ver cuáles son pesados. Tenemos unas pesas y un elefante. Estos dos objetos son pesados. Ahora vamos a buscar qué objetos son livianos. Una hormiga, un globo y una pluma. Estos tres objetos son elementos livianos. Muy bien, chicos. Este sería un repaso acerca del tema de peso. Estos tres objetos son los que nos han dejado. ¡Gracias!